El doctor Gabriel Pérez Corona hoy viene de pipi guante. No viene de bata y además con la bandera de México porque hay un movimiento. Vengo con esta bandera y sí la quiero mostrar, mira. Me da mucho... En principio, bueno, pues cargarle es un honor y cargarla con una bata es doblemente pesado porque es de verdad una insignia patria que te pones en una insignia moral, ética. ¿Y están los médicos planteando una especie de reivindicación de la figura del médico? Sobre todo de que lo debemos de llevar a otro terreno. Esto lo decimos así, esto que ha surgido en Oaxaca desafortunadamente, donde solamente veo víctimas. Cuéntanos un poco, resúmenos las situaciones que originan todo esto. Mira, se origina por un accidente, un accidente con un niño y ya hay una fractura de un codo. Vaya esto, los padres acuden al sistema médico es referido después con un traumatólogo pediatra certificado en un hospital donde se deben hacer las cosas porque está autorizado. Posteriormente, el niño entra a cirugía y fallece en su momento por una colocación aparente de un medicamento que en realidad no dicen cuál, pero que este medicamento le causa una alergia máxima, es decir, una respuesta de la inflamación del organismo donde aunque tengas un sistema de terapia intensiva, la respuesta del organismo es tan grande que no lo puedes retornar a la vida. Por una fractura de codo. En su inicio por una fractura de codo. Que nada tiene que ver, si supongamos, esto no es lo que ellos explican, pero si tú tomas una sola pastilla de un antibiótico o inyectado o un antiinflamatorio o inyectado, es suficiente para que puedas perder la vida si eres alérgico a eso, pero de manera súbita. Ahora, ni los padres, los padres no sabían que el niño era alérgico. Con todo respeto, aquí lo primero que necesitamos hacer es darle el pésame a los padres. Ese es el inicio de todo. Ellos están en un dolor, hay que entenderlo, y ya hay un mexicano, un niño fallecido, eso ninguna batar blanca es la otra víctima, va una víctima en el individuo. El doctor no aplicó un medicamento con intenciones de causarle daño al niño, sino todo lo contrario. Jamás, jamás, porque... Pero amerita una investigación, Eduardo Cabrera, imagino que hay una investigación, no solamente de tipo civil o penal, sino también médica. También médica. Este es el tema, que nosotros necesitamos, por ejemplo, aquí ser muchísimo más amplio, porque es una justificación en corto lo que un abogado hoy está en contra de un médico, y quiero decirlo muy claro, así como él enjuicia a un médico sin conocimiento de causa y el médico está recluido, lo que está sucediendo con ese abogado que sale a decir cosas incorrectas, incoherentes y falta de toda legislación... Representando a los padres. Representando a los padres. Él, entonces, como está actuando de mala manera, también debería de hacer su trabajo desde la cárcel. Porque también está haciendo uso incorrecto de la profesión si su tesis fuera la correcta. ¿El médico ha sido detenido? El médico es detenido, ha sido amparado a la anestesióloga, esa la deja en libertad, él está privado de su libertad, y eso, entonces, ha sido una detención que es una anomalía para un acto médico. Nosotros, entonces, la aportación que hacemos es que hay una fórmula que se llama consentimiento informado. Ahora, ¿esto ha desatado un movimiento de solidaridad de los médicos en el país? Por supuesto. Esto es lo más importante a nivel de la macrocomunicación y de la movilización del ejercicio de la salud y de la medicina por solidaridad con el médico. ¿Y dónde cobra la elevancia de lo que vas a hablar? Este concepto de consentimiento informado. Aquí la ley te dice que hay algo que se llama consentimiento informado, que es en la ley 41, diagonal 2002. Define el consentimiento informado como la conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente manifestada en pleno uso de sus facultades después de haber recibido la información adecuada para que tenga lugar una actuación que afecta a la salud. ¿Es un menor de edad? Sus padres. Sus padres. Si esto ha sido firmado por sus padres, esta hoja de un derecho de consentimiento y de aceptación de las condiciones que están adherentes al uso de fármacos, cirugía, pérdidas de sangre, plasma y cualquier accidente quirúrgico que esto conlleve, automáticamente aceptan que es posible la pérdida de la vida. Y fue el caso, hubo este consentimiento. Y es el caso. Entonces aquí, con simple y sencillamente esta práctica quirúrgica, donde los médicos debemos de conocer no solamente la ética y el humanismo que tenemos, por ende, todos los que nos ponemos una bata blanca, sino que aparte tenemos que tener el concepto de la jurídica de hacer salud y de la administración de instituciones de salud y la responsabilidad hospitalaria que tenemos. Entonces no debemos de tener ningún problema como el que se está enfrentando al médico con un abogado tendencioso y que quiere hacer las cosas hacia una corresponsabilidad culposa de la familia en contra de este equipo médico. Aquí pues entonces, Arnoldo, nosotros tenemos también una ausencia de autoridades. Yo le llamaría, por ejemplo, ¿dónde está la CONAMET? Que es el Consejo Nacional de Arbitraje Médico. ¿No se ha presentado? ¿Por qué no se ha presentado? Si es su parte conciliadora... No es a petición de parte, no es ante una denuncia. Es ante cualquier hecho que sucede. Oficiosamente. Oficiosamente. Ellos lo tienen que, lo saben, esto ya es del Vox Populi, de la República Mexicana y fuera del país, ellos tienen que actuar por oficio. Esta es una responsabilidad institucional. También tienen que ser y estos... ¿Por qué crees que no hayan intervenido? Porque son pasivos. Por la existida politización del Estado. Es una pasividad institucional la que existe. Porque a final de cuentas saben que la familia desafortunadamente ha sido usada por parte de estos abogados y ellos no están en una crisis de dolor. En esa crisis de dolor, también la parte médica hospitalaria tiene que saber conducir a los familiares. Entiendo, y lo hemos vivido durante años, que cuando fallece alguien en quirófano, con nosotros, es una de las partes más críticas. Hoy, a tantos años que te puedo decir en mi persona de tener el ejercicio médico quirúrgico de riesgos mayores, hoy no sabemos qué hacer o cómo hacer. Nadie tiene la fórmula mágica, te lo digo con la humildad que pudiera llegar a tener, de resolver en unos familiares y salir que ha fallecido un paciente. Es una de las cosas más difíciles. No, no. Como médico cirujano o especialista, Arnoldo, te puedo decir que eso te lo llevas en el alma. Y para sanarlo solamente es con experiencia y con estos fondos de recobrar nuevamente la integridad de los acuerdos y las normas oficiales mexicanas que aquí están, por ejemplo, en el 2012 grabado, ¿dónde tienen que ser los testigos legales para que estas investigaciones lleguen a buen fin? Los capítulos, los artículos. Y aquí es donde debemos de tener una nueva mirada en el ejercicio legal de la medicina. Una pregunta difícil y complicada. Como en todo, y en todas las profesiones y en todas las prácticas profesionales, también debe haber malos elementos. Por supuesto. ¿No sería cosa también de que la propia práctica médica se autorregulara para que cuando algún, alguien no cumpla con las normas éticas de la profesión, también, pues, sea rápidamente detectado y no pueda proseguir? No, claro. Claro. Y existe. Para eso son los comités de ética. Sí funcionan. Sí funcionan. Y hay otra parte que se llama comité de morbi-mortalidad. Estos comités tienen que tomar el caso, por supuesto, que debe de haber en su momento toda una reglamentación y norma de que estos comités llaman a los implicados, a los cirujanos, llaman a los radiólogos, a los patólogos, y, por supuesto, la necropsia, que esta es otra parte angular donde México tiene que aprender a que cada paciente tiene que hacerse la necropsia o autopsia de ley para que en estos momentos el paciente cuando muere jurídicamente no ha terminado su ciclo de salud y o médica. Tiene que pasar por la instancia de la autopsia para que al finalizar el patólogo te diga exactamente cuál es el estatus quo del fallecido. Ahí es donde la cesión de morbi-mortalidad, que créeme que es uno de los comités más fuertes y sólidos de la ética en hospitalaria, decretan las causas, el origen, los riesgos y posibilidades de muerte. Se transparenta. Esto tiene que ser transparente. Esto tiene que ser un colegiado virtuoso honesto y de claridad de toda la comunidad implicada. De repente uno se ha encontrado con casos y con cosas donde también hay una especie de pacto de silencio entre los médicos para no hablar de los errores de los colegas. Y creo que a todo mundo le ha pasado. Hay incluso un libro de un doctor Raúl González que él se dice de los agustinos está en el Hospital San Agustín en la Ciudad de México su socio es el doctor Cravioto otro otro socio de él es el doctor Rodolfo Bonilla Reventú mi hermano de Héctor Bonilla con quien yo tengo una afinidad emocional muy importante. Ellos hicieron un libro que se llama Jornada de los Siete Errores Médicos o Jornada de Errores Médicos por ejemplo hace años en las librerías todavía lo encuentras. ¿Qué te quiero decir? Cuando un médico deja de ser honesto consigo mismo puede ser tendencioso con la familia o un abogado como en este caso y puede ser el mejor enemigo de otro médico. Eso ayuda a que por desinformación y la baja cobertura institucional ya sea en los hospitales de gobierno Instituto Mexicano del Seguro Social Secretaría de Salud el Issste la que tú quieras se dejan de hacer este tipo de circunstancias puedes irte al otro lado al encontrarte abogados o directivos extraordinariamente metidos en culpar al médico donde entonces el médico como en este caso se encuentra sin la cobertura de un seguro que le dé capacidad de protección laboral de una agilidad de amparo de una gestión de los servicios legales y eso se encuentra desafortunadamente en esta institución te voy a decir aún más profundo las universidades no tienen la mirada de la gerencia pública y la política social en la defensa laboral de los actos médicos jurídicos o los riesgos incluso de pérdida de la libertad ahora por ejemplo el seguro social si tú cometes un acto como este el seguro social se hace a un lado Arnoldo deja al médico desnudo simple y únicamente bajo su tutela propia su dinero si tiene una fianciadora de un seguro particular de defensa de su profesión y el médico tiene que responsabilizarse con las carencias que tiene en este caso el instituto mexicano del seguro social y que él se deslinda de toda responsabilidad pero mucho por caminar todo bien esto hay que reconstruir las instituciones de salud en México hay que reconstruir el sistema de salud hospitalario en México la tendencia progresista que hoy tenemos en el progreso de las instituciones debe acudir a la sensibilidad médica mexicana para entonces nosotros poder hacer una jerarquía diferente una organización de instituciones de salud que vean hacia los derechos humanos como una amplitud de visión que no nos quedemos cortos como médicos y como personas este médico déjame cerrar mi solidaridad primero al angelito que se fue no lo traigo aquí no me quiero equivocar al médico traumatólogo pediatra que está metido en este asunto a la familia a los padres pero por sobre todo al grupo médico hagamos de esto la solidaridad que nos pertenece con elegancia con virtud y con ética muy bien muchísimas gracias señor doctor como siempre sus temas trascienden estamos aquí el próximo martes aquí estamos aquí nos vemos muy bien hay una movilización hay una manifestación hay una manifestación el viernes en el centro de León me da la impresión que debemos unirnos todos convocada por médicos convocada por médicos hay amigos médicos que están alumnos si yo creo que debemos ir todo el terreno de la salud los invito es todos enfermería todo el tema de las instituciones camilleros también camilleros hay que estar todos este seguro la defensa nacional está en Irapuato vénganse con nosotros y acuérdense que esta es la bandera viernes a qué hora viernes está programada 8 de la tarde 7 de la tarde 9 de la noche por ahí son un par de horas yo creo que es una caminata de la bata blanca por la dignidad de los cuerpos médicos y los territorios de la salud eso ahí estaremos con la zona blanca eso nos beneficie gracias señor regreso con información para cerrar el noticiero